Perfecto, muchas gracias Chris Es increíble, estas chicas no aguantan boludo No aguantan no estar boludo, siempre quieren estar Quieren ser protagonistas boludo Yo creo que voy a ir a buscar a los chicos, al pueblo 1 boludo Porque quiero que nos pongamos a laburar boludo Hacete el estadio de Boca Igual la que eligieron ustedes si es muy grande es épica Es de 80 y pico de bloques por 156 A partir de ahora llámame, llámame Cristinini Scott Phil ¿Por qué? ¿Te escapaste? ¡Me escapé de la cárcel! ¡No digas nada! Vos lo estás diciendo, yo no lo estoy diciendo Mirá que acá te escuchan todos, ¿eh? Ah, vale, pues también es verdad No digas nada, que vas a escuchar No puedo, no puedo, tengo que ir No, tengo que ir ¿Dónde están los pibes? ¿Dónde están los chicos? No lo sé, Betra, no lo sé La seguía Chris, pero no sé dónde se fue No sé qué están haciendo todos acá Los vengo a buscar para poder trabajar Pero aquí no está Aquí estábamos intentando hacer un troleo Y los han metido a todos en la cárcel Ah, perfecto, bueno, voy a ver si los podemos sacar antes Porque necesito que empecemos con la iglesia Yo también, es lo que os iba a decir Que deberíamos empezar todos Sí, 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 la verdad es que sí Venga, pues voy contigo Porque yo estoy perdidísima Y no me he dejado salir aquí Dale, igual yo lo que voy a hacer Es buscar a los chicos A ver si los puedo sacar ¿Eres argentino? No Soy de Puerto Rico, cabrón Hambre bicho Es peruano, ¿qué no ves? Es uzbeco Es afgano Solo parece Ah, ¿está cerrado esto? Betra, es que a mí lo que me está pasando Es que llevo ya un rato Intentando volver a poder No te voy a hacer Perdón Perdón ¿Estás bien? Ahí salen del otro lado Tírate Tírate, coño No seas cobarde Bueno Te escuché Te escuché Asquerosa Bueno, Gemma Cállate Escuchen, escuchen Escuchen, escuchen Escuchen ¿Cómo volvemos? Y si Vamos a joder a alguien Ya que estamos No, yo ya jodí a mucha gente hoy Me quiero ir a la puta mierda O sea, a mi casa Adelante, amigos Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Que vaya bien Hostia, se cayó No, pero ¿quién ha abierto eso? Betra ¿Quién va a ser? Betra No, que yo no fui, eh ¡Ay, ay! Diles que den la vuelta ¡Como para no reírme! Eres un travieso, eh, mandarino No, que yo no hice nada, eh ¿Cómo que no has hecho nada? O sea, por ahí entré Por ahí entré, imagínate Ah, vale, vale O sea, has caído Y has dado la vuelta Sí Sí, sí, estoy dando la vuelta otra vez Y la acabo de cagar Porque te acabo de decir ¿Cómo entrar? ¿Cómo? Qué cabrón Claro, lo abres Ah, esa es buena, eh Claro Sí Pero no te creas que lo has sabido Porque es inteligente Es que la he abierto sin querer Me ha matado No, no, no fue sin querer Te lo abrí a propósito Te caíste No te moliste Y saliste del otro lado Oye, esa es buena, Betra Toma Como ofrenda Por haberme dicho el truco Es que eres tonto, Betra Es que más tonto que lo haces Vamos, anda Ahí va ¡Hijo de puta! Pero tengo tres diamantes Qué hijo de su madre, boludo Ha dicho Cara de culo, le dije No, ha dicho que te huele el culo ¿Te huele el culo, Cris? No, que te huele el culo A mí me huelan rosas perfumadas Porque me lo limpio con jabón Y eso que hacéis vosotros De hacer caca Yo no lo hago Uso el bidet Betra, ¿tú usas el bidet? Sí, aquí Iglesia Ahí va, ahí va ¿Qué haces con esas botas de mierda? ¿Me querés regalar unas? No, la verdad que no Entonces, ¿para qué te quejas? También es verdad Criticona No puede entrar al pueblo No sabe por qué Oye, te quedó súper, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? Por eso tengo que dirigir La construcción de la iglesia Para mí Yo si Alex Nos puede ayudar Con lo de Con lo de los planos Boludo, sería una locura Yo confío en Alex Acá En la cúpula Voy a vivir Aunque tiene tantos corazones De a A mí no iría acá ¿Pero para corto esto? Lo podemos cortar Para guiarnos, sí Igual podíamos cortarlo Para guiarnos Sería aquí Vale, perfecto Vale, esto ahora Lo arreglo yo Vale, estos son de tres Vendría por aquí Sería esto, ¿eh? Aquí pon uno Que aquí falta uno Vale, para guiarnos Nosotros un poco Ahora lo arreglo Y pongo la piedra Y quito el agua Y todo Bueno, y el tema Para que te ríes ¿Sabes? El tema sería Para Ok Para que no nos quedes Asimétrica con el camino Que se pasea por aquí Vale, ahora lo arreglaré bien Dime Ok Hay que Hacer 43 para un lado Y 43 para el otro Tenemos uno central Bien, perfecto Y acá comenzaría, ¿no? O Vale, podría comenzar Claro Aplanamos todo este nivel Y mira, ¿sabes lo que podemos aprovechar? El laguito este natural Que tenemos aquí Lo dejamos bonito Y lo podemos convertir en una Una fuente Que es muy fácil Pero para Entonces la iglesia va más atrás Yo la iglesia empezaría aquí Aquí justo Hola, guapísimos Uy, me cae todo Escuchen Hola Oh, manda, amigos Bueno Venga, ayuda Ayuda A dejar esto A sacarle las plantas El último día Cárces y mío en la serie Y tú gemitas Semanita que viene Vas a tener que buscar ¿Y cómo? 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Cris Dime Estamos en un problema ¿Qué pasa? Ya, ¿ves? Este bloque que acabo de marcar acá Como la iglesia como tal No la podemos entrar Porque la puerta no está en el centro Está a un costado Ah, sí Serían 53 bloques del medio hacia acá Y 32 para el otro lado El tema es que 53 termina acá O sea, la iglesia iría de acá O sea, la iglesia iría de acá Y 140 pico bloques para allá O sea, si no Lo que puedo hacer es que la puerta No esté en el centro No se podría No se podría reescalar Yo no la reescalaría Para mí tiene que ser grande Para que sea una locura Pero el tema es que Si no lo que podemos hacer es esto Mirá, vení Creo que la iglesia O sea Yo creo que se te ha ido un poco Escúchame, escúchame Lo que podemos hacer Mirá No, no Yo creo que lo que deberíamos hacer Son 86, ¿sí? Si hacemos mitad para allá Y mitad para acá O si no la arrancamos más para acá Sí, sí, ya te entiendo O sea, lo que hay que hacer es Mover la puerta La puerta la tendríamos que mover más Para este lado, ¿entendés? ¿Qué te parece la iglesia? El pueblo como súper pequeño Y súper mierdoso Al lado de la iglesia ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Pero por qué estás todo el rato mirándome? Porque es muy feo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Por favor, decime que no pone la iglesia Decime que no va a poner la iglesia Hemos ganado, chavales Es una puta pasada, ¿sí o no? ¿Eh? Ya está, joder Tanto de complicación A la puta, a otras cosas Bueno, ¿qué hacemos, chicos? Ah, Betra, ¿qué te parece? ¿Hacemos la puta sacrada a la familia o qué? Pachorita Es súper grande Ya, pero con esa ganamos 100% Y si hacemos las cosas Lo hacemos bien Hay que encontrar un sitio Donde ponerla bien Venir, venir Pero no la vamos a hacer a la mitad Eh, por cierto Sí, pero a la mitad sigue siendo enorme Petra Petra, los palos esos que salen de tu casa ¿Eso qué mierda es? Porque voy a hacer un aro todo de vidrio Que va a haber granjas ahí Ah, eso es un helicóptero ¿Granjas? ¿De qué? Va a ser todo como si fuera un aro Como si fuera una uriola De un planeta Está loco, está loco Piensa otro nivel Pero yo, pero Pero escucha, escucha Mira, para de Tamor Para de Tamor Claro, pero escucha Si nosotros nos metemos A hacer una construcción realista Una Si nos metemos a hacer una